Romántico Sampiro Románticos van buscándome con siniestras intenciones Si hasta el perro de tu casa antes siempre es cariñoso Hoy no corre tras los gatos, hoy me ladra mi furioso Ya tú sabes que esto pasa, porque un día cae en desgracia Me atentaron de repente y me encontraron un fragante Con las manos en la masa Y ellos debieran de entender que a veces la razón se nubla Y no se puede controlar las ganas de avanzar un poco más Ya son tres años de aguantar, son tres años de aburrirme Hazte el bosque eso y aproveché que se aflojó la vigilancia Para saciarte sin piedad, con tolerancia y comerte a puro beso Si tus padres se acordaran de cuando ellos fueron novios Dejarían de mirarme como si fuera un microbio Pues quien sabe si aquel tiempo en la sala de otra casa Lo encontraron sus abuelos haciendo dedolinto Con las manos en la masa Y ellos debieran de entender que a veces la razón se nubla Y no se puede controlar las ganas de avanzar un poco más Ya son tres años de aguantar, son tres años de aburrirme Hazte los besos y aproveché que se aflojó la vigilancia Para saciarte sin piedad, con tolerancia y comerte a puro beso Y comerte a puro beso Y ellos debieran de entender que a veces la razón se nubla Y no se puede controlar las ganas de avanzar un poco más Ya son tres años de aguantar, son tres años de aburrirme Hazte el bosque eso y aproveché que se aflojó la vigilancia Para saciarte sin piedad, con tolerancia y comerte a puro beso A puro beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!